Vamos a ver aquí esta octava prueba, aquí está la salida. En esos primeros metros salieron ahí a luchar la delantera, Lucimar a la parte de afuera y adentro está Placentera y última, pero ya a cuerpo y medio, está Consultora cuando van a la primera curva. Aprovechando su posición adentro y el paso súper cómodo que se establece es la número dos. Placentera la que domina, ya viene adelantando Consultora junto a Lucimar y a la altura de los 1.200 metros prácticamente se emparejan. Entrando a la recta lejana, Consultora ya está al frente. Lucimar queda en el segundo y tirado hacia atrás. Angel Díaz con Placentera, va quedando ahí a medio cuerpo. Sigue dominando Consultora, abre ventaja de casi dos cuerpos a la altura de los 900 metros. Lucha en el segundo lugar, Lucimar afuera, adentro está Placentera. 800 metros y sigue dominando Consultora, dos y medio, miró atrás Juan Carlos Díaz, despega tres. A la altura de los 700 metros, tres y medio. Ahora es que el jinete Angel Díaz comienza a dejar correr un poco a Placentera y la potranca se acerca rápidamente. Y a la altura de los 500 metros ya está el claro y ya está a dos cuerpos y descontándole mucho a Consultora. Última Lucimar, ahí pega a la derecha, el jinete, estimula a la derecha el jinete Angel Díaz a Placentera que ya domina a Consultora. Juan Carlos Díaz saque el fuete por el lado izquierdo, pero Placentera se le despegó. Más o menos por dos y medio, Consultora llegando ahí en la segunda posición.